Mi nombre es Ignacio Urtiaga y soy el profesor a cargo del curso de Científico de Datos con R. ¿Por qué estudiar R? Hoy nace una nueva profesión. ¿Te interesa formar parte? Formarnos en Ciencia de Datos es el camino para asegurarnos un trabajo desafiante y bien remunerado. Un buen punto de partida para convertirte en Científico de Datos es este curso de R. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque R cuenta con una amplia comunidad de usuarios que generan nuevos algoritmos y pulen los existentes. Porque es fácil de instalar, gratis de usar y muy abierto a la hora de conseguir de la comunidad ayuda cuando las cosas se complican. ¿Por qué cursar en forma virtual? Te quedan copias de los materiales y de las clases, incluso aunque no hayas podido participar online. Con la opción virtual tenés la posibilidad de interactuar con los docentes en una banda horaria mucho más amplia y de un modo tan personalizado que no deja nada que envidiar a los cursos presenciales. ¿Por qué cursar en UTM? Porque tiene una marca reconocida en el mercado de IT dentro y fuera de Argentina. ¿Qué contiene nuestro curso de R? Veremos algoritmos de aprendizaje automático, tanto supervisados como no supervisados. Rando forest, máquina de soporte virtual, regla de asociación, redes neuronales, valles ingenuos, técnicas de agrupamiento y análisis de furia. Además cubriremos técnicas de optimización, como discriminante lineal y cuadrático. ¿Te animás al desafío? ¡Anotate ya! ¡Anotate ya!